Madre de amores, vives sin pan, gloria y orgullo de frederán, en tu solemne coronación, danos a Madre tu bendición. Madre de amores, vives sin pan, gloria y orgullo de frederán, con su cara de cruza es de la humanidad, que el maldito el mundo nos asegura, que cara como esta novia ventura, que la juventud no confundó, a que el mundo nos asegura, que la saca un montón. Te grita como una llanta, que se buscará, que me buscará, que el mundo nos asegura, que el mundo nos asegura, que el mundo nos asegura, que la saca un montón. Más amores, vives sin pan, gloria y orgullo de frederán, que el mundo nos asegura, que la saca un montón. Más amores, vives sin pan, gloria y orgullo de frederán, que el mundo nos asegura, que la saca un montón. Más amores, vives sin pan, gloria y orgullo de frederán, que la saca un montón. Más amores, vives sin pan, gloria y orgullo de frederán, que el mundo nos asegura, que la saca un montón. Pienso que el mundo nos asegura, que el mundo nos asegura, que la saca un montón. Amén. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Padre de amores, vive sin pan, gloria y orgullo de frecuenar. En tu solemne coronación, da nuestra madre tu bendición.